Estimados saludos cordiales, sugiero prestar especial atención al concepto que a continuación intentaré explicar, ya que desde mi punto de vista es un concepto que vale oro en polvo, sobre todo si lo comprendes de la manera correcta y a continuación entiendes cómo aplicarlo para tus decisiones en el campo de las inversiones. Y para que se entienda un poco mejor, vamos a utilizar el siguiente gráfico, cual es una imagen que nos muestra la evolución desde el punto de vista fundamental de las acciones de la tecnológica Apple. Es una imagen que contiene dos gráficos al mismo tiempo. Este primer gráfico, que es de color azul oscuro, nos muestra los buybacks o las recompras que de sus propias acciones ha realizado Apple durante los últimos años. Es una trayectoria creciente y cómo, como resultado de estas recompras de acciones, la cantidad de acciones en circulación durante los últimos años ha caído de manera significativa. Para entender qué significan para nosotros los accionistas que una compañía en la cual estamos invertidos recompre sus propias acciones, el primer concepto que debemos entender e identificar es el de acciones en circulación o acciones flotantes, que son todas aquellas acciones que nosotros, que cualquiera de nosotros, en cualquier momento puede comprar o vender. Cuando una compañía, en este caso Apple, decide recomprar sus propias acciones, el efecto más importante de estas recompras es que la cantidad de acciones en circulación en los mercados cae y por lo tanto su valor en libros o su valor patrimonial sube. Como dato, Apple durante los últimos 10 años ha realizado recompras de acciones por un valor aproximado de 522 mil millones de dólares y para ponerlo en contexto, 522 mil millones de dólares es superior a la capitalización de mercado de 494 de las 500 compañías pertenecientes al índice Standard & Poor's 500. Es decir, 522 mil millones de dólares es muchísimo dinero utilizado en la recompra de acciones. Pero para que entendamos verdaderamente el significado o lo que representa para nosotros los inversores que una compañía recompre sus propias acciones, vamos a hacer las matemáticas. Esta será una recompra de acciones típica y vamos a utilizar unos datos muy sencillos. El primer dato son la cantidad de acciones en circulación, que para este caso será igual a 100. Son 100 acciones en circulación. El valor en libros o el valor patrimonial por acción en el caso de esta compañía es igual a 10 dólares. Este es el valor por acción, el valor en libros por acción para este ejemplo. Si multiplicamos la cantidad de acciones en circulación por su valor en libros, entonces tendremos que el valor patrimonial o el valor en libros de esta empresa para este ejemplo es igual a mil dólares. Vamos a suponer que esta empresa decide recomprar 50 de las 100 acciones que están ahora mismo en circulación. Si tenemos 100 acciones en circulación y recompra 50, entonces la recompra será igual a 50 acciones y por lo tanto sólo quedarán 50 acciones en circulación. El principio eran 100, recompra 50 y sólo quedan 50 acciones en circulación o 50 acciones flotantes. Como el valor en libros, el valor fundamental de la compañía no cambia, lo que sí cambia es la cantidad de acciones en circulación. Entonces vamos a calcular el nuevo valor en libros para cada acción individual. Tenemos un valor en libros para la compañía igual a mil dividido entre 50 acciones en circulación después del buyback o después de la recompra. El efecto o el resultado de esta división es igual a 20, por lo tanto pasamos de un valor de 10 dólares en valor en libros por acción a un valor de 20 dólares en valor en libros en circulación. Cuando nosotros estamos en el tema de las inversiones, lo que tenemos que hacer es buscar números que nos sirvan como referencia. Existen dos números muy importantes. El primero es el valor en libros que nosotros podemos encontrar en cualquier informe trimestral o en cualquier informe financiero anual de cualquiera de las compañías que cotizan en bolsa. El valor en libros es un dato muy fácil, de encontrar. Pero el segundo dato que sí nosotros deberíamos saber calcular es el valor fundamental o el valor intrínseco por acción. ¿Por qué estos dos datos son importantes? Porque lo que todos conocemos como inversionistas y también como traders es el precio de cotización de las acciones. Pero es muy difícil solamente sabiendo el precio de cotización si este nivel de precios es excesivamente alto. Si estamos pensando por ejemplo en comprar o si es excesivamente bajo y por lo tanto sería una buena oportunidad para comprar. Definitivamente para poder llegar a conclusiones acerca de si el precio en el corto plazo es excesivamente alto o se encuentra en niveles excesivamente bajos, deberíamos tener o encontrar un punto de referencia. Y un buen punto de referencia que nos ponga ese precio de cotización en perspectiva. Dos buenos puntos de referencia es, primero, el valor en libros, del cual acabamos aquí de hablar y cómo las recompras de acciones tienen un efecto directo en el valor en libros. Y el segundo dato es el que nosotros mismos calculamos y que se denomina valor intrínseco por acción. Entonces pensemos en lo siguiente, tenemos unas acciones que han estado subiendo, subiendo y subiendo, pero tenemos al mismo tiempo una compañía que a lo largo de los años ha estado recomprando, recomprando y recomprando, como es el caso de Apple. En algún momento el precio de estas acciones en bolsa podrían caer como consecuencia de un evento macroeconómico como subidas en los tipos de interés o el inicio de una recesión o el inicio de un conflicto armado, etc. El hecho es que las acciones caen y las acciones podrían caer hasta un lugar inferior o hasta un nivel muy inferior o incluso por debajo del valor en libros o incluso por debajo de nuestro valor intrínseco o nuestro valor fundamental calculado. Claro, si tenemos un valor en libros aquí y la cotización cae hasta aquí, podríamos llegar rápidamente a conclusiones acerca de si esto es una oportunidad de inversión. Creo que esta es la mejor manera de encarar los mercados. No solamente quedarse con la cotización en bolsa, sino conociendo y entendiendo el valor fundamental de los activos. Si los precios de cotización caen por debajo del valor fundamental, probablemente, además de ser un buen negocio, que probablemente lo es, lo que necesitamos es que sea una buena inversión, pero eso depende del precio al cual realicemos de manera efectiva esa inversión. Espero que esto haya sido interesante, pero sobre todo espero haberme hecho entender porque esto es muy importante. Por ejemplo, otras compañías que nosotros deberíamos analizar porque son compañías que con frecuencia realizan recompras de acciones, son por ejemplo Procter & Gamble, Sherbin Williams, Target, Union Pacific y NXP Semiconductors. Analícenlas, analicen el concepto y saquen ustedes sus propias conclusiones. La idea es crecer el criterio que necesitamos para identificar oportunidades y para saber cómo beneficiarnos de esas oportunidades. Aprovecho antes de despedirme la oportunidad para invitarlos a nuestro próximo webinar gratuito. Esta vez el tema es muy interesante porque vamos a explicar todo lo que hay detrás de la estrategia de inversión de uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos y este es Peter Lynch. Será el próximo domingo vamos a explicar todos los detalles de su estrategia, cómo él identificaba las oportunidades, cuáles eran los criterios de decisión, cuáles eran las métricas que utilizaba, cuál era el marco conceptual para la toma de decisiones. Si deseas participar aquí debajo te dejo un link para que te comuniques con nosotros y nos digas de manera específica. Quiero participar en el webinar de Peter Lynch y así nosotros te registramos. Espero que nos veamos el próximo domingo y hasta pronto.